Este día se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, y es que aún cuando se realizan actividades para erradicarla, los índices siguen siendo muy altos. En ese sentido, la Coordinadora Regional del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, Linda Mora Sánchez, dio a conocer que en menos de dos meses de estar trabajando en esta frontera, se han entendido más de 300 casos de maltrato psicológico, económico, sexual y físico. Llevo un mes y medio trabajando arduamente y yo creo que ya voy arriba de las 300 personas. Entonces es alarmante cómo ha crecido el índice de violencia en contra de la mujer, y muchas veces desconocen los grados de violencia que hay. Hay cuatro tipos de violencia, las mujeres solo creemos que cuando nos dan un golpe hay violencia en casa. Y es que aunque se trabaja arduamente para que las mujeres dejen de ser agredidas, el miedo o la vergüenza provocan que callen y que no se atrevan a denunciar, o incluso algunas veces ni siquiera saben identificar la violencia, ya que creen que esta forma de ser agredidas es normal. Está la violencia económica, que es cuando el marido es quien sustenta a la familia y que a base de eso te obliga a hacer muchas cosas porque yo soy el que da el dinero. O porque bueno, nos separamos y no te voy a dar dinero para mantener a tus hijos. Eso es un tipo de violencia. Tenemos el psicológico. El psicológico es, pues ya sabes, estás muy gorda, ya estás muy fea, no te cuidas, y así, así, así se van incrementando el tipo de forma de tratar a la mujer, gritándole y eso. Luego está el sexual, que muchas veces de las mujeres son abusadas sexualmente, ya siendo también esposas, no respetan. Y por último llegamos a los golpes, que es la violencia física. Sin embargo, para cuando llegan a la agresión física es porque ya han atravesado por las anteriores. Lo lamentable es que en algunas de las ocasiones terminan con la vida de las víctimas, situación que se pudo evitar desde el inicio. En el Instituto de la Mujer Tamaulipeca se brinda la atención psicológica y jurídica. Principalmente lo que se pretende es fortalecer la autoestima de las mujeres para que puedan salir adelante. Con imágenes de Adolfo Hernández, informo para La Voz, Paola Almaraz.